Hola amigos mi nombre es Robin y esta vez les traigo otro videito mas de WoW Classic de Burning Crusade, esta vez les voy a explicar como hacer los Quests para entrar a Black Moraes para así poder hacer ese farm del paladin que da mucho oro, muchos me pidieron que muchos no sabian como entrar a este dungeon asi que les voy a hacer un videito para que sepan aunque toda esta informacion la pueden buscar en internet es muy facil pero como me lo pidieron se los voy a hacer lo primero que tenemos que hacer es, estamos aqui en Tanaris, verdad? en Tanaris, volamos hacia Gaijansan y caminamos hasta aqui Caverns of Time, Cavernas del Tiempo, lo primero que nos encontramos es con este dragón que esta aqui le vamos a dar click, vamos a aceptar este quest, el unico quest que te da, verdad? ya tengo el quest log full vamos a abandonar este, ahora si vamos vamos a pasar por esta parte muy y te va a mandar a volar te vas a ir volando y volando vamos a pasar por esta parte muy muy chula, vean? se ve el espacio de todo, el espacio de tiempo muy bonito, miren? superbueno te va a dejar aqui y vamos a correr hacia donde esta este circulo morado, donde estan estos dos NPC, estos dos niños vamos a hablar con este que esta aqui, vamos a aceptar el siguiente quest este lo que va a hacer es, va a spammear otro NPC que te va a dar un tour por todo este lugar va a dar un circulo y te va a explicar que son las cavernas del tiempo y bla 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 pero eso es muy tedioso, si ustedes quieren saber la historia y eso, sigan este NPC y si no, bueno, se quedan aquí hasta que se les complete solo eso va a durar alrededor de 10 minutos por ahí así que cuando se complete solo nos vemos bueno amigos, aqui estamos, esperamos alrededor de 10 minutos como pueden ver aqui, este buff que esta aqui nos dice dura 15 minutos y dura alrededor de 10 minutos se va a autocompletar el quest y lo que hacemos es volverle a hablar a este niño que esta aqui nos va a dar otro quest ok ahora lo que tenemos que hacer es entrar aqui donde esta este castillo entramos por aqui entramos por aqui ojo cuando entran aqui tienen que tener un party completo de gente osea este es un dungeon normal les voy a hacer el run con mi paladin ok porque por supuesto con mi paladin soy tanky pueden encontrar grupo increíblemente rápido en cambio aqui estoy con el roguey y me va a costar un poco asi que pero vamos a explicarles aqui como es la cuestión entonces hablamos con este que esta aqui le damos completar agarramos el siguiente verdad y hablamos con este dragón y el nos va a mandar hacia la entrada del dungeon este dungeon es un poco es grande pero pero la parte donde esta el verdadero dungeon es aqui donde nos va a dejar el dragón si se van lejos de ahi pueden que se pierdan y es un problema después conseguir otra vez donde esta el dragón creanme ya me he pasado y otra cosa el dragón si les va a dar esto paquete paquete de bombas incendiarias este paquete te lo da cada vez que vuelas hacia el pero cuando sales del dungeon te lo quita asi que siempre debes darle click al dragón para que te vuele hasta la entrada del dungeon y te de las bombas porque estas bombas las vas a necesitar para completar el quest y para completar el dungeon cabe destacar que si un solo miembro del party tiene estas bombas ya estamos listos solo un miembro del party es necesario que las tenga todas las pueden tener pero mínimo un solo miembro del party debe tener estas bombas que se las da el dragón siempre cuando entran el dungeon no le dan click y aqui esta la entrada del dungeon voy a ir a mi paladin y les voy a hacer el dungeon espero que ustedes vean asi que nos vamos nos vemos ahi bueno amigos aqui estamos vamos a empezar el dungeon empezamos entrando por aqui yo como soy tanque tengo que jalar los mobs primero y y y y y y y y y básicamente tenemos que completar eh todo el dungeon para para poder completar el quest el quest nos dice que debemos completar el dungeon este dungeon es particular porque tienes que hacer varias cosas para poder completarlo ya les voy a decir que tienen que hacer dependiendo de su tanque eh se va a ir para esta casa o se va a bajar para aca recomiendo que le digan a su tanque que se bajen por aqui ya les voy a decir por aqui por aqui básicamente lo que tenemos que hacer es visitar cada una de estas casas y las bombas que les dio el NPC que esta junto al dragón esas bombas las vamos a plantar dentro de las casas para explotarlas lo puede hacer cualquier miembro del party que tenga las bombas que tenga las bombas no importa vamos a buscar aqui este barril que esta aqui lo activamos y aqui arriba les va a salir eh bombas puestas una de cinco osea que son cinco casas que tenemos que visitar aqui y esta es la segunda casa que vamos a colocar la bomba tenemos que plantar la bomba acuerdense que las bombas se las da el NPC que esta en la entrada del dungeon para que puedan usar al dragón volador tienen que hablar con ese NPC para que les de las bombas y asi poder llegar aqui volando en el dragón la guia que se viene es guia de paladin y como tanquear para que puedan conseguir dungeon asi de facil así de facil como yo los consegui y fuera hecho esto con el rogue todavía estuviera buscando dungeons pero como somos tanques conseguimos party super rapido y 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 no se preocupen somos super tanques no nos vamos a morir tambien les voy a se viene el videito de como conseguir los equipos asi que esten pendientes de eso no tengo mucha mano asi que esto si es peligroso pero creo que tengo buenos buen equipo buenos compañeros que tienen buen DPS asi que no hay problema eso es lo malo del paladin que cuando te quedas sin mana eres medio inutil aquí tienes que estar bebiendo constantemente vamos a activar la otra bomba la tercera bomba y la cuarta bomba esta aqui en la otra casa y y continuamos para la última bomba que tienen que interrumpir eso cuando esta curando que si no se va a alargar la pelea está el hecho lo estamos estamos y listo como pueden ver el otro que estaba ahí activo la bomba asi que no hay problema cualquier miembro del party puede activar esas bombas solo asegurate de estar cerca de ellos cuando la activen por si acaso no cuando las activen ven como se van a poner todas en fuego va a venir este boss este es el primer boss aqui en este donjo hay dos bosses este es el primero defensa rating ok ahora cuando terminemos nos subimos por aqui vamos a currarnos un poco al mano nos tenemos que meter en este castillo que esta aqui ok ok aquí ahora nos vemos no nos vemos que Vamos a meternos por aquí, por la derecha o por la izquierda, no importa Tenemos que matar a todos los que están aquí Tener un dión es súper fácil Ahora aquí, tienen que bajar aquí Tienen que hablar con tral y completar el quest que tengan Si tienen el quest, ok Completan el quest y esperan a que los demás de su party también completen el quest Cuando todos completen el quest, hablan una segunda vez con tral Para empezar así una secuencia de escort O sea, lo tenemos que escoltar Lo tenemos que escoltar afuera Ven Le damos click y sale tral Básicamente este dión se trata de que viajas al pasado para salvar a tral Así que El viene para acá Agarra armas Se equipa con armas Y básicamente lo tenemos que escoltar Tenemos que hacer todo esto para entrar a Black Mora Si no hacen esto No van a poder entrar Si no hacen esto no van a poder entrar Aquí tienen que ser rápidos al curarse mana Porque Trall no espera a nadie Trall va para adelante Así que tienen que curarse rápido Pero como tengo buenos Buenos integrantes en el grupo Creo que ellos pueden manejar la situación Mientras yo bebo agua Me regenero el mana Así que no hay problema aquí Así que van a ir Salvar Otrac Traten de no gastar mucho mana Solo traten de usar los spells necesarios Para mantener el agro de los monstruos Conserven su mana Sobre todo en la última parte En la última parte van a salir unos dragones Que pegan muy muy duro Así que aquí traten de matar a los magos primero Los magos te convierten en ovejitas a los DPS Y es muy molesto Y también curan Así que tengan cuidado Aquí tenemos tiempo de curarnos Porque van a empezar a hablar entre ellos Así que no hay problema Dime Brawl You didn't really think you would escape, did you? You and your allies shall answer to Blackmore After I've had my Aquí tenemos que matar a los dos que aparecieron con el boss primero Que son una molestia El boss te stunea pero no es problema para nada Me confundí al principio son tres bosses, el primero que está allá en las casas Este es el segundo y el tercero ya lo van a ver Básicamente aquí Trall se monta en el caballo No es necesario montarnos nosotros porque miren con la lentitud en la que va Más lenta ... ... ... ... ... ... acuérdense que como paladín deben tener buffeados siempre a todos no se les olvide nunca ponerle los buff a todos no 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 Aquí él se va a quedar parado Tiene que darle clic Y empezar otra vez Tiene que darle clic atrás Para que pueda empezar la secuencia otra vez Un poco tedioso este dungeon pero ¿Qué se le va a hacer? Necesitamos hacerlo primero para poder entrar a Black Morris Y hacer el farm Para poder hacer el farm ese Que nos da mucho oro Tenemos que seguir atrás por todo esto No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hablamos con esta. Y voy a empezar otra secuencia. Aquí afuera. Con el último boss. Este dragón que está aquí. Básicamente, él va a... Él va a spamear varios dragones. Varias olas de dragones. Tenemos que matarlas hasta que él se baje. Aquí tienen que conservar mana para el final. Traten de poner un solo consecration y los escudos, por supuesto. ¡Suscríbete! 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 Tiene que tener mucho cuidado porque estas ponen un debuff que pega muy duro Esta ultima parte si es medio dificil porque, por los debuff que ponen el, miren este es mortal strikes Tiene que tener mucho cuidado, aqui aprovechan de curarse antes de que baje el dragón Aqui viene Los tanques tienen que asegurarse de agarrar el agro del boss primero Y listo Este es todo el dungeon basicamente Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que terminen de hablar Esperamos, esperamos Y les va a salir este tipo que esta aqui Cuando este este aqui Vamos a completar el quest Esperamos a que este tipo termine de hablar Mucha gente se va corriendo No, esperen Porque este tipo los puede teletransportar Hacia la entrada Asi que esperen Y listo Y listo Cuando Cuando Dejen de hablar y todo Se les va a habilitar Se les va a habilitar a este npc Que esta aqui Le van a dar click Y basicamente lo que va a hacer es teletransportarlos Directo Directo Aqui Al final Cuando Terminen Eh Van a completar el quest Aqui Y van a tomar otro quest Que les va a dar este que esta aqui Y basicamente ese quest Ya estan listos pues Ya con este terminaron Y el siguiente quest Es para hacer Black moras Por lo tanto Ya van a tener acceso A black moras Y van a poder hacer ese farm Tan bueno Que les puse Que les hice el videito De black moras Paladin Ok Van a poder entrar aqui A black moras Y listo Ya van a poder hacer el farm Y bueno amigos Eso es todo Espero que les sirva el video Eh Como siempre Denle like Compartan Y nos vemos en el proximo video Adios